Aquí la información breve de los espectáculos. Luego de estar tres semanas internado en el Hospital Ángeles en Puebla, Joan Sebastián fue dado de alta el día de ayer y se encuentra descansando en su rancho. Se informó. El cantante ha respondido favorablemente a los tratamientos que los médicos han determinado, por lo cual lo trasladaron a su residencia ubicada en Cuernavaca para que siga recuperándose. Mientras salía del hospital, sonó la alarma contra incendios y el personal médico administrativo y de limpieza del hospital fue evacuado inmediatamente. Por suerte, solo fue una falsa alarma que se originó debido a un cortocircuito que activó el sistema detector de humo del inmueble. Joan Sebastián, ya recuperándose en su casa, le mandamos un fuerte abrazo, muy buena vibra y sin duda es un ejemplo de ser un guerrero contra el cáncer. Suscríbanse al canal, compartan este video, información breve, concisa y rápida aquí en este canal.